Mi compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Es una realidad de que las mujeres autosabotean todo el tiempo. Cuando una mujer entra a una aplicación de citas como lo es Tinder o Bombo y coloca dentro de su lista de estándares que el hombre debe de medir un 80 o más metros de altura, lo que no se da cuenta es que está descartando al 85% de los hombres. Y la mujer pudo haber encontrado a un hombre que cumpliera con todos sus estándares, pero nunca lo sabrá porque ya lo descartó. Y la realidad es que un hombre que mide más de unos 80 metros de altura es más atractivo y puede percibir un menor ingreso que un hombre que mide unos 60 o unos 70 metros de altura y seguir siendo más atractivo. Y nadie critica a las mujeres por tener estándares. Pero si un hombre menciona que no le atraen las mujeres con sobrepeso, automáticamente este hombre será cancelado. Porque recordemos que todas las mujeres son hermosas. Y todos sabemos que esto es en la teoría. Porque la práctica nunca será así en el mundo real. Mis compas, los invito a ver este video completo, ya que en uno de los clips que se presenta se confirma que las personas somos animales. Animales racionales, pero no dejamos de ser animales. Y este clip va a resolver muchas de sus dudas. Mis compas, si mi contenido les aporta valor, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. Aquí entre mujeres, vamos a hablar a calzón quitado. Nosotras las mujeres nos cambiamos para alguien, nos ponemos lindas para alguien. O ya sea para competir con una mujer en el gimnasio, en una discoteca, o ya sea para llamar la atención a un hombre. Pero por dos objetivos. ¿Ok? Es un huevaje para sentirme yo bien. Porque por mí estar todo el día tirada de mi cama y ni ir al gimnasio. Porque era más rico dormir en este invierno y no ir al gimnasio porque te cagas de frío. Pero como te quieres ver bien, como te quieres ver bien y quieres competir con la que está a tu lado. Porque en vez que el hombre me culore a las mujeres, le miramos el culo a las otras mujeres. Porque queremos competir, no nos hagamos las hueonas. Porque no cabe en la cabeza de una chica inteligente. Porque como yo digo, perra, reconoce a perra. Y yo. Totalmente cierto. Y escuchen bien las dos razones que está dando. La primera es ser más competitiva dentro del mercado sexual. Y la segunda es para llamar la atención de un hombre en particular. Y esto se traduce en atención y validación masculina. Continuemos. Sé qué tipo de perras son. ¿Ok? Las que van a la discoteca o a un bar. Y cuando van a un restaurante, yo sé qué tipo de mujer es la que está yendo ahí. ¿Ok? Entonces, yo no tengo la culpa que a mí me encanta el hombre con dinero. Si a ti te gusta un vago, un mediocre, ese es tu tema. Es tu gusto. Yo no me meto con tu gusto. A mí me gusta. O sea, tú no puedes... Es como que a mí me gusta este sostén y me lo voy a comprar porque me gusta. Tú no puedes venir a decirme que eso está malo. ¿Y quién te dice a ti por haberte metido con un mediocre? Con un mediocre. A ti nadie te dice nada. Es tu gusto. Ahora, lo que yo hablo va a ver las chicas que quieren hacer lo que ellas quieran hacer. Porque saben que pueden escalar más. Estudia. Nadie te dice que no estudies. Para que por ese medio puedas tener más ganado, atacar más. ¿Ok? Efectivamente, mis compas. Y esto lo vemos mucho en universidades de alto prestigio. Y estamos hablando de Ivy Schools, Harvard, Yale. Donde las mujeres entran a estudiar derecho para que de esta forma puedan tener contacto con los hijos de hombres altamente exitosos. Herederos de empresas multimillonarias. O para terminar la carrera, entrar a un prestigioso buffet de abogados. Elegir al hombre más exitoso al que puedan acceder. Y obtener el compromiso de este hombre. Y aquí es donde yo les hago la siguiente pregunta. ¿Quién caza a quién? Los hombres no son los que cazan. Son las mujeres. Las mujeres son cazadoras por naturaleza. Cuando se trata de relaciones de pareja. Díganme que estoy en un error. Que me estás mirando, mis videos, tú, como hombre, que vienes a decir tú que ofreces, esos que hablan son los que no tienen. Son los envidiosos. ¿Por qué quieres una de 20? ¿Por qué esa de 20 la puedes agudear? ¿Por qué esa de 20 no ha viajado pero no conoce ni su propia tierra? A mí, pues, no me vas a venir a traer, pues, una colonia, este, eno de pravia, pues, porque te lo tiró por la cara, ¿no? A ellas, con un pollo, la verdad se hace contenta. A mí, no. Por eso te gusta coger una de 20 porque todavía te puedes creer y eres abusivo. A nosotras, a nosotras ya no. Y no es porque a mí me lo hayan hecho. Porque a mí no me han cogido nadie de cojuda. Nadie. Por eso quieres la de 20 porque eres misio, porque no le puedes dar a una mujer como yo lo que yo merezco. A la de 20 la vas a huevear, a mí no. Y a todas nos gusta la plata y vivir bien. Que te hagas la cojuda es otra cosa. Probablemente, solo probablemente, a los hombres se nos hace atractivo la juventud y la belleza de una mujer. Y como bono adicional, son mujeres que no han ejercido el carrusel, que no están a la defensiva, que no le tienen un resentimiento al hombre y, sobre todo, que son agradables. Y es mucho más difícil salir con una de 20 que con una de 30 o 40 o 50. Porque la de 20 va a tener una mayor cantidad y calidad de opciones. De dónde elegir. Continuemos. Compá, definitivamente lo que hacé. Pero, cada quien va a la guerra con el arma que quiere, ¿no? Sí que voy a entrenar de grapa, ¿o qué? ¿Para qué chingos? Entonces me pongo bien buena. Pues claro. Y es que los... Totalmente de acuerdo. Hasta que finalmente están hablando con honestidad. Los hombres tienen una mayor capacidad para detectar el movimiento que las mujeres. Se le conoce como movimiento biológico, pero tiene que ver hasta con biología, que cuando una mujer está coqueteando, vas a notar cómo al caminar mueven más las caderas. Y esta relación 70% de cintura-cadera, que se considera que es un 70%, es importante mencionarlo porque es biología y tiene que ver hasta con la atracción. Entonces el hombre detecta el movimiento más rápido que la mujer. Porque en esta animalidad que tenemos los seres humanos, que somos animales, aunque haya gente que se ofenda, las personas somos animales. Animales racionales, si tú quieres. Yo creo que somos animales emocionales con capacidad de razonar. Pero bueno, el tema es que seguramente yo me moví. Y entonces él me vio, pues segurísimo que yo me moví. Señores, ¿ustedes apoyan que ustedes ven el movimiento? ¡Claro que lo ven! Yo veo una risa nerviosa. Yo también. Sí. Totalmente. Cuando vemos algo que nos gusta, la pupila se va a dilatar. Ok. Y el cuerpo va a tener una postura abierta. En los hombres, por ejemplo, lo que pasa, y es animalesco absolutamente, así como un pavo real enseña sus plumas cuando va a aparearse, el hombre cuando va a aparearse va a tener, han visto esta postura de hombres que tocan sus caderas, como enseñando más el miembro, ¿no? Hay un estudio. ¡Ándale! Habla de las mujeres haciendo ejercicio, y cuando entra alguien del sexo opuesto, mejoran la postura para hacer el ejercicio. Es animalesco. ¿Por qué esos somos? Totalmente de acuerdo. Pero seguimos escuchando este falso discurso, tanto de hombres como de mujeres, de que los hombres somos cazadores por naturaleza, en materia de relaciones de pareja. Esto es completamente falso. Las mujeres son las cazadoras. Las mujeres son las que marcan la pauta. ...nuestro interés a un hombre sin ser demasiado accesibles y así permitirles que demuestren. Ya sabemos que un hombre empieza a demostrar cuando activamos en él ese instinto de buscador. ¿Y cómo lo activamos? Siendo una mujer poco accesible y no estando tan disponible. Él debe ganarse la cita. Si tú se lo das todo muy fácil, se va a terminar aburriendo. Por ejemplo, si no... ¿Se dan cuenta, mis compás? Este tipo de discursos solamente aplican para los simpáticos y para los caballeros blancos. Para los hombres a los que las mujeres aspiran, no va a funcionar. Porque un hombre que tiene opciones no ruega. Díganme si estoy en un error. Un hombre te pregunta qué haces. Nunca le digas nada. Esa es la peor respuesta. Siempre estás haciendo algo. Y por supuesto, nunca cambies una cita que tú ya tienes por ir con él. No le hagas pensar que el mundo tuyo propio es menos interesante que estar en una cita con él. Y no acomodes tu agenda. Deja que sea él el que se acomode a tu agenda. Y también, el no ser accesible está en la información que le permitimos que conozca de nosotras en un comienzo. Obviamente, si lo que queremos es una relación sana, en algún momento vamos a tener que abrirnos. En algún momento tendremos que confiar. Pero no al principio. Y ahora, ¿cómo le demostramos a ese chico que también nos interesa? Pues esto es lo más sencillo. Solo tienes que hacer dos cosas. Primera y la más obvia. Yendo a la cita. Tú imagínate que salieras con todos los chicos que te dicen que quieren salir contigo. Si tú sales con ese chico es porque a ti ese chico te interesa y él lo tiene que tener claro. Y la segunda es con el lenguaje no verbal. Tú te vas a apoyar en tu mirada y en tu sonrisa. Y si te sale natural de vez en cuando un toquecito en el brazo. Con la mirada transmitimos muchísimo. Es diferente que tú estés en una cita mirándole así. Que mirándole así. Transmitiéndole con la mirada. Le puedes decir muchísimas cosas y él lo va a notar. Y la sonrisa es el arma más importante con el que contamos las mujeres porque con la sonrisa no solo le estás diciendo a ese chico que te interesa sino que además a los hombres les encanta cuando una mujer sonríe. Los hombres se enamoran de la sonrisa de una mujer. Entonces úsala. Una chica sonrisa sí le da puntos a la mujer. La chica que en una cita todo el rato está así. les aburre. Entonces diviértete pásatelo bien ríete ríete con él. Yo por ejemplo naturalmente soy muy risueña y también soy muy toquelona y siempre me pasa que todos los hombres piensan que a mí me gusta y la verdad es que a mí solo me gusta mi pareja. Con esto te quiero decir que es muy fácil que ellos piensen que a ti te gusta. Te dan cuenta mis compas la mujer que tiene un interés genuino en ti va a buscar validarse contigo. Si no está dispuesta a hacerlo lo único que estás haciendo es perder tu tiempo. Continuemos. Y es por esto que surgen los Passport Bros. Bueno mis compas eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse comentar y darle like. Saludos cordiales. ¡Gracias!